De vuelta con su programa Pastores con Olor a Ovejas. En esta ocasión vamos a compartir las actividades que hemos ido celebrando en la Arquidiócesis y también las que nos faltan por celebrar. Bueno, pues tenemos muchas actividades, Padre, para esta semana. Ha estado muy activa nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo y podemos comenzar contándoles que esta semana, el pasado domingo, hemos tenido la celebración del Día del Catequista. En esta ocasión ha sido por vicarías episcopales territoriales y, por supuesto, el Distrito Nacional. En la vicaría Santo Domingo Oeste se ha tenido la celebración en la sede, también en la parroquia de Nuestra Señora de la Evangelización a las 4 de la tarde, como el señor Faustino Burgos Brisman, quien presidió la Eucaristía, junto con algunos sacerdotes y representaciones de catequistas de las distintas parroquias que forman esta vicaría. Y sé que lo mismo ocurrió también, tenemos la evidencia, en Santo Domingo Norte, con el señor José Amable Durán y con sus sacerdotes y una representación, tenemos que decirlo así, representación de los catequistas, porque no podían ir todos con motivo del distanciamiento social que debemos guardar durante este tiempo de la pandemia. Y sé también que la vicaría este, como el señor Benito Ángeles, ha tenido su celebración en horas de la mañana, a las 10 de la mañana, en la sede de la vicaría también, en la parroquia Estela Maris. ¿Y cómo fue en el distrito, Padre Frank? ¿Usted que estuvo presente ahí? A ver, ¿cómo fue? Sí, fueron muchos catequistas, fue una presencia activa. Sí, estuvimos por ahí presentes, todo un itinerario, una charla, cantos, la planificación también de lo que se iba a tratar durante todo ese año en las catequesis. Y también tenemos lo que es la actividad de jamar, que la hemos estado celebrando durante toda esta semana, del 2 al 8 de este mes, en la semana vocacional, donde los jóvenes se han estado conectando a través de las redes sociales, de YouTube, Instagram, a seguir cada una de las actividades de la semana vocacional, ya que jamás no se pudo realizar por la pandemia de manera presencial, pero se ha realizado de manera virtual. Y pues la asistencia ha sido muy buena, es decir, los jóvenes se integraron a esta actividad y ha sido un espacio muy bueno para el discernimiento vocacional. Esa es la juventud arquidiocesana, de la mano con el arzobispo, ¿verdad? Así es. El pastor cercano que está también junto a nuestros jóvenes, que se identifica con nuestros jóvenes, que quiere acompañarles junto a los sacerdotes en la vivencia de su fe como jóvenes también. Así que es una experiencia más, ya lleva varios años esta actividad y este año, a pesar de que el COVID estuvo casi pidiendo que se realizara, pero gracias a Dios se pudo superar y se pudo realizar nuestra actividad del jamar. Así que felicidades a todos los jóvenes de nuestra arquidiocesis de Santo Domingo y también a nuestro arzobispo por esta iniciativa de acompañar a los jóvenes en esta experiencia de vivir su fe al estilo de los jóvenes también. Así es, Pablo. Bueno, pues tenemos la Jornada Mundial de la Oración por los Pobres, la Jornada de los Pobres que el Papa Francisco está promoviendo desde hace muchos años y que la Iglesia viene realizando para esta época. El día 15 de este mes de noviembre tendrá lugar esta actividad. Así que es una ocasión para solidarizarnos con los más necesitados, para recordar que en los más pobres es en donde encontramos verdaderamente al Señor y que tenemos la oportunidad de practicar la caridad, esa que tanto nos habla el Evangelio y que hoy hemos comentado a partir de la encíclica Somos Todos Hermanos del Papa Francisco. Así que aprovechemos en estos días para solidarizarnos con los más necesitados, con los más pobres y hacer también nuestro aporte material para ayudarles en sus necesidades. Así es, y como estamos también en el mes de la familia, viene por ahí un paso por mi familia, que en esta ocasión será de manera virtual y también habrá caminatas de manera presencial, pero cortas en las parroquias. El 18 inicia con la actividad con un santo rosario de manera virtual a las 8 de la noche. El 19 un panel sobre la familia a las 8 y el 20 un concierto de adoración por la familia, también a las 8 de la noche. Es decir, tenemos tres días donde las actividades serán a la misma hora. El 18 el santo rosario virtual. El 19 tenemos un panel sobre la familia y el 20 un concierto de adoración por la familia a las 8 de la noche. Bueno, y continuando con ese ciclo de celebraciones, no se terminará el día 20, sino que se extiende hasta el 22. Así es. Así que el día 21 vamos a tener la solemne Eucaristía, un paso por mi familia, y la parroquia mediática San Antonio de Padua, en Gascue, a las 5 de la tarde. Esa misa va a ser transmitida, por supuesto, por todos los medios, para que la gente pueda participar desde la distancia, desde el lugar en donde está, y unirse a esta celebración que, desde la parroquia mediática San Antonio, va a impulsar nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, con este motivo de un paso por mi familia. Y, por supuesto, culminará solemnemente, podemos decirlo así, el día 22, eso es, a las 10 de la mañana. Aquí será de manera presencial, por supuesto, aprovechando la misa, del domingo 22, vamos a tener una breve caminata, vamos a llamarla así, una breve procesión, aunque sea desde el parqueo de la parroquia, o del frente en la calle, y entrar de manera procesional hasta la iglesia, para que no falte esta opción de caminar físicamente, como comunidad, que creemos en estos valores de la familia, en el valor de la familia. Así que en tu parroquia también tú puedes integrarte, porque va a ser del mismo modo en cada parroquia. Habrá una breve caminata, por un paso por mi familia. Aunque no podamos irnos, como en años anteriores, al malecón, que se hacía toda una caminata de varias horas, pues, de manera simbólica, se podrá hacer en cada parroquia que gusten, y de manera concreta, en la parroquia San Antonio de Pava. Así es, padre, y también vamos a tener la exposición del Santísimo Vía Aérea, a partir de las 12 del mediodía, por todas las vicarías del Gran Santo Domingo, y el Distrito Nacional. Eso es el día 22, Domingo 22. Sí, Domingo 22. Bueno, será un gran acontecimiento ese, ¿verdad? Sí, es. Pocas veces se ha tenido la oportunidad de tener una bendición con el Santísimo, desde un helicóptero, en este caso, una bendición por los aires, desde lo alto, como le hemos llamado nosotros. Bueno, pues, con todas estas actividades, nuestra iglesia sigue, pues, en su dinamismo, y nosotros ya vemos concluir el tiempo del programa de hoy. No quisiéramos irnos, pero el tiempo se nos ha terminado. Así que, padre Franklin, vamos a invitar a todos los amigos a que nos sintonicen el próximo día, y a esta misma hora, en Pastores con Flor a Ovejas. Vamos a dar la bendición, como siempre, porque la gente no quiere irse y dejarnos ir sin dar la bendición. Juntos damos la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta el próximo programa. Amén.